Hablaremos del vestido corto, calidad número 1, y en este proveedor el color de la etiqueta varía. Detalles que puedes encontrar en número 1. Te recuerdo, miren, aquí algunos detalles que puedes encontrar. Vienen tallas regulares, es decir, de la talla chica a la extra grande. Viene corto, mayoría corto, varias telas. Un promedio de unas 190 piezas aproximadamente, calidad número 1. Te muestro los detalles que vas a encontrar a continuación. Recuerda que aquí en Mástex las vacas son de 100 libras. Para que lo tomes en cuenta. Si te interesa esta otra mercancía, ponte en contacto con nosotros en nuestro servicio de WhatsApp al más 1-915-955-1468. Aquí te muestro, sigue siendo calidad número 1 los detalles que puedes encontrar. Te muestro varias telas. Ahí están. Recuerda que manejamos otros estilos y otros proveedores en esta mercancía, por si te interesa. Aquí te lo muestro. Ok. Recuerda, si te interesa esta otra mercancía, la puedes encontrar aquí en Mástex, donde tú ganas más.